Música Los vamos a filmar. Casi, 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 casi... nous vamos a filmar. Sí, 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 sí. Y pide la JDB. Vam país pa' ayudarlo. ¡Vote, estira duro y arreぜ, p Mina. Para que to' lo es Carlos Héctor quiera un filmo... JDJDDB. JDJDJDB. JDJDJDB Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.